¡Vamos! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Aquí está el mar! ¡Aquí está el mar! ¿Qué más chicos? ¿Cómo van? Estamos subiendo la subida del Arcángel. Vamos a calentar un poco para subir un poco del épico, del Aloburo. Esta fue la última subida que hicieron en el Campeonato Nacional de Ruta aquí en Ecuador. Estamos aquí arriba. Una laguna y al fondo pueden ver toda la subida que vamos a hacer. Prácticamente tenemos que llegar al tope de la Loma de acá. Y como les decía, son 6 km. La ruta va a ser corta, pero sabrosa. Así que ahí vamos ahorita. Dale, dale, let's go! Si es que quieren solamente subir esta... este puerto, es muy recomendable que calienten primero. Así que... eso es lo que vamos a hacer. vamos a dar un par de vueltas a la laguna. Y de ahí vamos a subir. Y de ahí vamos a subir. Vamos ahí. Ahorita vamos por esta ciclovía de Yahuarcocha. la cual... es media nueva. Antes no había esto, ¿no? Solamente era así pintado, ¿cachas? Ahora le hicieron esto que me parece muy chévere porque va alrededor de toda la laguna y son 10 km buenazos, buenazos. Es como que lo único plano que hay por aquí, ¿no? es un par de vueltas. No hay un par de vueltas. Pero no hay un par de vueltas. No hay un par de vueltas. No hay un par de vueltas. Así que tengo que cavarle. Mi panita aquí siempre bien salvaje. Tremendo frío. Ni un gusito. No hace frío, güey. No hay ni el sol ahorita. Está todo muy calientito, bro. Estaba lluviendo hace ratico. Y parece que ya mismo quiere llover otra vez. Así que mejor. Tenemos que ir escalando este puerto épico del aloburo. Por aquí bajamos. La calle. De aquí van todo recto. Y empezamos la subida hacia la loma que pueden ver. Pero de ley la última vez que venimos por aquí el adoquín no estaba terminado. Todavía estaban en construcción. Y eso fue hace unos 6 meses que venimos acá. Puede ser, ¿no? Sí. Entonces esto es prácticamente nuevo para las bicis de ruta. Palabas de montaña que han venido ya años. Es una ruta vieja que todo el mundo conoce por aquí. En sí no es vieja, pero hay otra para montaña. Hay otra para montaña. Es más larguito, pero... ¿Es más larga? Sí. En cambio, la de acá, de aquí nada. Esa es la rampa. La rampa matadora. Que todos dicen, pero... normal. Aquí empezamos ya la subida en asfalto. Pero parece que le han bloqueado por alguna razón. ¿Puede pasar? No hay paso. Cuidado, ven, pero frena, frena, frena. Frena. Qué chuncha. Nos dicen que hay una zanja y por eso estaba cerrada la vía. Pero parece que la zanja solamente era aquí al inicio. Así que... Fresco, fresco. Solo toca cruzarle. Solo por esa huevadita cierran la vía y no nos querían dejar pasar. Qué estupidez. Y de una esto se puso durazo. Literal, ni bien comienzan las rampas ya están durísimas. Ya estamos aquí arriba de la ciudad. Ya se puede ver la laguna. Kilómetro y medio, más o menos. No hay yo. Durazo los primeros kilómetros, kilómetro y medio. Y hasta aquí no más es del asfalto. Pero prácticamente todo el asfalto es durazo, ¿no? Viste, ya no daba. Es como un kilómetro y medio de asfalto al inicio. Y todito es de subida. El inicio es lo más duro. Es como que 9, 10% toda la subida. Kilómetro y medio. Hay un falta full más. Ahorita ya estamos en el adoquín. Ya se le siente en el rabito. Esta rampita aquí al final. Esta matadora. Dele, esto ya es todo doble dígitos. Pero full rico. Uh. Se puso dura. Aquí es cuando se pone más o menos del 18%. Está durísima. Pero ya se acaba ahí. Ya veo la meta. Ya veo el final de estas, de esta rampa. Lo peor es que te engaña. Porque como estaba tan empinada. Piensas que lo siguiente va a ser planito. Pero no. Sigue siendo subida. Solo que se aplana un poco. Uh. Estamos ahorita más o menos en un 10%, 9%. Y aquí. Es donde comienza la subida. Otra más. Uh. La penúltima. Para acabar este tramo. Tan matador. Está sota. Sacada de la puta. Dele, tienen que venir aquí bien calientes. Uh. Uh. Tienen que venir aquí bien calientes si quieren subir. Uh. Porque se vienen aquí medio fríos. Al menos como ahí estaba medio frío. Tampoco calentamos tan bien. Porque, como les digo, parece que ya va a llover en un rato. Así que dijimos subamos de una. Pero. Tampoco. Uh. Era de haber calentado más. Está dura. Dura la cosa. Uh. 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 Vamos. Uh. Uh. Esa rampita durísima. Uh. Uh. Ya casi llegamos. Es lo último ya. Ahorita ya Se puede ver Que llegamos al pueblo Entonces Esto ya casi es lo último No paremos Pinches perros Nunca puede faltar el perro Pero esta subida ya me atiene como burro Y Ahí vamos al final Ahí está Ahí está el final Y logramos Terminar Esta Gran ruta Más que ruta Era una subidita Subidota Un puertazo Y aquí vemos Al Master Geo llegando Ahí llegas Esta es Que tal Justo ya empezó a llover Así que creo que ya Vamos a Bajar Así es como acabamos La ruta de hoy En el épico del Aloguro aquí en Ecuador Que te pareció bro Todo durísimo Estuve cansado Hasta el final Se me estaba trabando la cadena Pero No me detuve No me dejé de la bici Ahorita ya vamos a salir A la pana Así que aquí les dejamos Suscribanse para ver más rutas Y para ver más puertos Así que chicos Aquí les dejamos Ha sido un honor Traerles conmigo Y Nos vemos en la próxima ¡Fuck!